Por estos días, Ipiales y municipios vecinos participan de manera activa en el quincenario de la Virgen de las Lajas, lo cual representa la movilización de un número importante de feligreses por las vías de acceso a Ipiales y sobre todo en la vía al corregimiento de las Lajas. Por esa razón, la Alcaldía Municipal, a través del Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres, CLOPAD, activó un plan de contingencia orientado a preservar la salud y la seguridad de miles de visitantes que por estos días llegan al Santuario de las Lajas. Sobre el tema se refirió Fernando Jácome, coordinador de CLOPAD en Ipiales. De acuerdo a las directrices de nuestro alcalde, los organismos de seguridad y salud y socorro estamos incrementados en pie de fuerza, esto con el fin de ofrecer a nuestros peregrinos y visitantes una mayor comodidad y tranquilidad para ellos. Las recomendaciones más precisas están dirigidas a evitar el sobrecupo en automotores, evitar la quema de pólvora, portar el carnet de la empresa de salud a la que esté afiliado, tener especial cuidado con los menores y denunciar ante las autoridades a quienes no respeten las listas de precios autorizadas por la Oficina de Protección al Consumidor. Las recomendaciones ante todo es en que porten sus documentos de identificación, no consuman productos alimenticios de dudosa calidad, verificar fechas de vencimiento y ante todo acatar las normas y reglamentos que tenemos en nuestro santuario.